Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la Paz de Santo Gas. Ven Papá Noel, mensajero de bondad, ven con tus regalos en la luz de Navidad. Cascabel, Cascabel, son del Cascabel, vienen con sus renos que es dinero de Noel. Escucha, escucha, es el son mejor, de los Cascabeles que nos traen paz y amor. Corre el son del Cascabel y el alegre caminar, el trineo se metió en los montes sin parar. El caballo tropezó y el trineo se tumbó, y al compás del Cascabel, al alejo resonó. Cascabel, Cascabel, son del Cascabel, vienen con sus renos el trineo de Noel. Escucha, 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 es el son mejor, de los Cascabeles que nos traen paz y amor. Cascabel, Cascabel, son del Cascabel, viene con sus renos el trineo de Noel. Escucha, 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 es el son mejor, de los Cascabeles que nos traen paz y amor. Noche de paz Noche de luz Noche de luz Ha nacido Jesús Pastorcillos que hoy se anuncia No temáis No temáis cuando entréis la hora Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Noche de paz Noche de paz Noche de luz Noche de luz Tienes sueño Jesús Virgen pura Vela Noche de luz Noche de luz Noche de paz, noche de luz Pequeñín es Jesús Y es el Dios de su primo poder He chocando a la débil mujer Hombre y Dios redentó Hombre y Dios redentó Y en el portal de Belén Y hace luz de los pastores Para calentar al niño Que ha nacido entre las flores Gloria, gloria al bien nacido Vaya, vaya otro villancico Y en el portal de Belén En invierno es primavera Que el Mesías ha esperado De Jesús baja a la tierra Gloria, gloria al bien nacido Vaya, vaya otro villancico Y en el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Gloria, gloria al bien nacido Vaya, vaya otro villancico Y con Y con En el portal de Belén En el portal de Belén Hacen lumbre los pastores Para calentar al niño Que ha nacido entre las flores Cantemos todos con alegría La enhorabuena La enhorabuena Dale a María La enhorabuena Dale a María En el portal de Belén Hacen lumbre los pastores Hacen lumbre los pastores Para calentar al niño Que ha nacido entre las flores Cantemos todos con alegría La enhorabuena Dale a María La enhorabuena Dale a María Cantemos todos con alegría La enhorabuena Dale a María La enhorabuena Dale a María Gata, tumba, tumba, tumba Pon panteros y sonajas Gata, tumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Gata, tumba, tumba, tumba Toca el quito y el rabén Gata, tumba, tumba, tumba Tamboril y cascabel Gata, tumba, tumba, tumba Con panteros y sonajas Gata, tumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Gata, tumba, tumba, tumba Toca el quito y el rabén Gata, tumba, tumba, tumba Tamboril y cascabel Gata, tumba, tumba Gata, tumba, tumba Con panteros y sonajas Gata, tumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Gata, tumba, tumba, tumba Toca el quito y el rabén Gata, tumba, tumba, tumba Tamboril y cascabel Gata, tumba, tumba, tumba Con panteros y sonajas Gata, tumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Gata, tumba, tumba, tumba Toca el quito y el rabén Gata, tumba, tumba, tumba Tamboril y cascabel San José es carpintero la virgen T.G. Gata, tumba, 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 tumba Que ha nacido el niño para nuestro bien 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 San José es carpintero, la virgen teje Y el niño hace más dejas de ser a verte Que risa tan mona, que risa le daba Que risa tan mona, ja, 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 ja Y ande, y ande, y ande, la mar y morena Y ande, y ande, y ande, que es la noche buena Vamos pastorcillos, vamos a Belén Que ha nacido el niño para nuestro bien Que ha nacido el niño para nuestro bien Pronto y deprisa el paso a la gas Que ha nacido el niño para nuestro bien Y hemos de adorarle y darle para bien Y hemos de adorarle y darle para bien Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a esa ventana De las anillas en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que ruedas me traen Recogido tu rebaño A donde vas pastorcillos Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que ruedas me traen Campanas de Belén, campanas de Belén Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a esa ventana Asómate a esa ventana Porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que ruedas me traen Caminando a medianoche Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios, mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que ruedas me traen Campana sobre campana Y sobre campana tres En una cruz a esa hora El niño va a padecer Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que ruedas me traen Si aún las estrellas alumbran Pastor, ¿dónde quieres ir? Voy al portal Por si el niño Con él me dejó morir Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que ruedas me traen Con él, campanas de Belén San José al niño Jesús Un beso le dio en la cara Y el niño Jesús le dijo Que le pinchas con las barbas Pastores, venid Pastores, venid Pastores, llegad Adorad al niño Adorad al niño Que ha nacido ya Oigo el señor José Me ha nacido, venid No le arrepiento Nos le rimos de la cara Que se va a asustar el niño Con esas barbas tan largas Pastores, venid Pastores, llegad Adorad al niño Adorad al niño Que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya La Virgen lava pañales y lo tiene en el romero y los pajaritos contan y el agua se va riendo Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño que ha nacido ya Madre en la puerta hay un niño, más hermoso que el sol bello, pobrecillo tiene frío y el pobrecillo está enfermo Anda y dile que entre, se calentará, porque en este mundo ya no hay caridad, ni nunca la ha habido ni nunca la habrá Entra el niño y se calienta y después de calentado le pregunta a la patrona de qué pueblo eres reinado Yo soy de Belén, desde que nací, mi padre es del cielo y mi madre también Yo he venido al mundo para padecer Hace la cama este niño, házla con mucho amor Patrona no quiero cama, que mi cama es un rincón Yo soy de Belén, desde que nací, hasta que me muera de ser así Hasta que me muera de ser así Rabatá que abaza la una Veréis al niño en la cuna En el portal de Belén, que no hay rabatá ¿Cómo adorar a Cristo? 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 que no es Rabadán, como Ador a Cristo, como Ador a Adorar. Rabadán, que ya va a dar las seis, veréis al niño y al güey en el portal de Belén que no es Rabadán, como Ador a Cristo, como Ador a Adorar. Rabadán, que ya va a dar las nueve, veréis al niño entre nieve en el portal de Belén que no es Rabadán, como Ador a Cristo, como Ador a Adorar. Rabadán, que ya va a dar las nueve, veréis al niño entre nieve en el portal de Belén y todo, la luna se ha oscurecido. Ríete niño, no llores más, que a mí me aplique verte llorar. ¡Ay, sí, 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 el verte llorar! ¡Ay, sí, 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 el verte llorar! Este niño que aquí está, durmiendo sobre unas pavas, tan pobre y humilde es nuestro supremo monarca. Ríete niño, no llores más, que a mí me aplique verte llorar. ¡Ay, sí, 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 el verte llorar! ¡Ay, sí, 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 el verte llorar! Ríete niño, no llores más, que a mí me aplique verte llorar. ¡Ay, no me hagas pucheritos, que me vas a hacer llorar! ¡Calla, que aquello que hice, no lo volveré a hacer más! Ríete niño, no llores más, que a mí me aplique verte llorar. ¡Ay, sí, 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 el verte llorar! ¡Ay, sí, 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 el verte llorar! ¡Ay, sí, sí, el verte llorar! Gracias por ver el video.